Oye, estoy invitando a que vengas contigo, oye, mira, 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 porque no te atreves a salir contigo. Tú que crees tenerlo todo, tú que nada necesitas, tú que no sabes gozar conmigo, sí, chiquita. Si tú no me quieres, yo no me vuelvo, ni me sucio la ropa, me tiro en el suelo. And thank you dancers. Next up, heat 273.